Son pocos los estudios que analizan la imagen de la diversidad funcional en los medios. No obstante, la escasa investigación relacionada apunta a la subrepresentación de estos grupos en los distintos contenidos audiovisuales. En el presente trabajo se pretende comprobar esta premisa, analizando el grado de representación y de autonomía de los personajes con diversidad funcional en la ficción española. Para ello, se llevó a cabo un análisis de contenido en el que se estudiaron 1.237 personajes de 47 series de ficción emitidas en las seis cadenas generalistas españolas y en horario de prime time. Los resultados del estudio confirman que existe una infrarrepresentación de la diversidad funcional en este tipo de series televisivas. En concreto, la representación de estos personajes en la ficción es un 8,6% inferior al porcentaje real de la diversidad funcional en España. Por otro lado, las series de ficción analizadas tampoco reflejan la autonomía de estos personajes como individuos. Esto se percibe en las escenas cotidianas representadas, pero sobre todo en el hecho de que los personajes con diversidad funcional no protagonizan ninguna de las narraciones en las que aparecen. Con este estudio se pone de manifiesto la necesidad de revisar los modelos de representación de minorías sociales en los medios de comunicación masivos. Se propone, además, ampliar el estudio hacia el análisis de contenidos audiovisuales localizados en plataformas online. Por último, este trabajo aboga por la promoción de las personas con diversidad funcional en la industria televisiva española, no solo mejorando su representatividad en la ficción, sino también interviniendo en los procesos de creación de las narraciones.